¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, menudo plantón de Superviviente 2024, Ángel y Cristo, y es que parece ser, lo vamos a ver ahora en vídeo, que a última hora le han dicho no vengas al plató. La verdad que me parece totalmente absurdo todo lo que está haciendo la organización de Superviviente. Yo hubiera entendido a lo mejor con algún tipo de explicación, con dos o tres días de antelación, que se lo hubiera aclarado. Mira, tu participación en el reality ha estado muy bien, pero bueno, por una serie de decisiones que hemos tomado, Arantxa no va a ir, tú tampoco vas a ir. Cosa que es extraño, porque al final es verdad que él le ha abandonado, pero si tú le permites que él vaya a las siguientes galas, a tres o cuatro galas que ha ido ya, no tiene sentido que ahora se le niegue ir, ¿no? Entonces, claro, si ellos se querían que esto se iba a quedar en el anonimato y que no se iba a saber, me parece totalmente absurdo. O sea, mal por Superviviente, primero por coartarle que Ángel Cristo esté a las puertas de la semifinal, de una final, y que esté en la semifinal, y que bueno, comente, guste más, guste menos, crea expectación que esté Ángel Cristo. O sea, primer error, y segundo error, a sabienda de qué le va a hablar. O sea, están todos los días Europa Pred, G3 y algunos medios preguntándole, con lo cual, no lo entiendo. La verdad que sinceramente no entiendo muy bien qué es lo que se ha pretendido aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver un extracto de carito, ¿vale? Porque la historia ya caducó, esto fue ayer, o lo ha borrado, o caducó, o no sé dónde la ha subido. Sinceramente, a sus redes sociales ya no está a día de hoy. Así que bueno, vamos a ver exactamente por XTwitter, a ver qué nos ha puesto Ángel Cristo. Team Ángel, antes de nada quería daros las gracias por el apoyo, os mando un beso muy fuerte. Este es mi primer directo, así que no me va a salir muy bien, me ha enseñado Ana, me acaba de enseñar Ana. Y nada, pues quería deciros que me habría gustado estar ahí con vosotros en Superviviente, hay que apoyar a Gorka, pero como veis, pues estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche y, bueno, llegaba tarde y me han llamado para cancelarlo. Parece que no me necesitan. Así que nada, me han dejado como novio de pueblo, vestido y alborotado. Así que nada, tengo que volver a ducharme para quitarme toda esta gomina que me he puesto. Y nada, por otro lado, de verdad que gracias por todo. El apoyo, el cariño que he recibido ha sido increíble. Y bueno, apoyar a Gorka y... Oye, demasiado bien se lo ha tomado para lo que le han hecho, las cosas como son, ¿eh? Bueno, también es verdad, estoy un poquito malito, pero bueno, podía haber estado ahí. Sí, a ver, ya la anterior semana también estaba un poco pillado de la garganta y tal, y bueno, la verdad que le estaba durando mucho el malestar, pero bueno, al igual que lleva aquí hablando un minuto, pues podía haber hablado dos o tres cositas allí. Supongo que habrán otras personas que lo apoyen allí. Así que nada, os mando un beso muy fuerte. Bueno, no pudo ser por Gorka, evidentemente. Muchísimas gracias a todos y me vuelvo a casa a darme otra ducha. Un beso, hasta luego. Bueno, creo que debería haber estado... Fijaros con lo duro que siempre me parece, creo que aquí ha estado demasiado blando, ¿no? Creo que debería haber dicho las cosas aún más claras, ¿no? Pero bueno, a buen entendedor por qué palabras bastas, ¿no? Bueno, que no le han dado con mucha entelación una explicación lógica de por qué no va a Superviviente. Le dan plantón. De hecho, ya hay algunos medios que se están haciendo eco para que veáis. Plantón mayúsculo de Superviviente 2024. Ángel Cristo en plena semifinal tras su último desplante. Es verdad que hay que recordar que la semana anterior no estuvo bien con Carlos Sobera. E incluso yo que ellos hubiera empezado la gala aclarando esto. Hoy no está aquí Ángel porque la Organización de Supervivientes hemos entendido que la semana pasada no quiso responder a nada. Y luego va a un de viernes y allí lo contesta todo con el talonario de por medio. Ojo, que allí está cobrando en Superviviente. Que no es decir que no esté cobrando. Pero no responde a nuestras preguntas, con lo cual hemos decidido que no venga. Porque si de todas maneras no va a hablar, no va a estar aquí desfigurante. Entonces, eso hubiera sido lo más lógico. Insisto, están cometiendo una serie de errores en Supervivientes este año que son de bulto. Antes de pensar, oye, si hacemos esto, ¿qué repercusiones nos puede contraer? Entonces, yo hubiera empezado la gala diciendo eso. Hoy no está Ángel Cristo porque la semana pasada, aparte de la que nos rió cuando desapareció y tal. Pero bueno, le dijimos que volviera, que diera explicaciones, ha estado en varias galas. ¿Y por qué no está en esta gala? Bueno, pues darle la explicación de por qué no está en esta gala. No que al final es como, bueno, que no se dé cuenta a nadie. No se le ha dado cuenta a nadie que no está en el Cristo, de verdad. En fin. El expulsado disciplinario de la edición ha compartido con todos sus seguidores la inesperada determinación del equipo del programa de Telecinco. Baja de última hora en plató en la penúltima emisión de Supervivientes 2024. Ángel Cristo ha sido fulminantemente desconvocado por el equipo del espacio de Telecinco, a pesar de estar citado junto al resto de participantes protagonistas de la semifinal. Bueno, creo que termina Superviviente el martes, o sea, normalmente acaba los jueves, pero dice que coincide con un partido de España o de la selección o de otra selección, no me acuerdo. Pero por lo visto, no quieren hacerlo coincidir con el jueves y acaba el miércoles, o sea, el martes, perdón. Y ya luego empezaría el All-Star, pero tampoco sé exactamente el día. Creo que era el día 20, no recuerdo bien. Creo que era el día 20, no sé si es jueves, pese a que coincide con un partido importante de la Eurocopa. No sé si era de la selección española o de otra, pero sí lo van a hacer coincidir. Pero digamos que lo que no quieren es deslucir la final, ¿no? Que no quieren que la final desluzca por culpa del partido. Aunque el estreno del All-Star, yo no creo que vaya a estar mal. Al final, fijaros que el que quiera ver... O sea, no es el mismo público el que le gusta el fútbol y el que le gusta los reality, normalmente. Vale, estoy generalizando. Bueno, el propio aludido, continuamos con Ángel Cristo, lo ha comunicado a través de sus redes sociales justo en el instante que los responsables del espacio televisivo le pedían que se diese media vuelta para su casa a un plantón mayúsculo que acontece tan solo 48 horas después de su abultada intervención en Teviernes, donde decidió rienda suelta a su verborrea para hablar del programa para el que ha estado trabajando. Es lo que digo, si es que encima tiene un buen pretexto para que no vaya. Es decir, no va porque no guste o no quiera. Si es la audiencia realmente, ¿por qué no va? Pues bueno, porque la última gara con Carlos Sobera no estuvo bien, no respondía nada y luego va, se sientan de viernes y despotrican la organización. Pues evidentemente, por ética, por moral, consideramos que el comunicado que yo hubiera hecho, si fuera Sandra Barneda, en este caso, que era la que estaba en el día de ayer, hubiera dicho, oye, mira, que no va a estar Ángel Cristo por el viernes. De viernes al viernes estuvo poniéndonos a parir a la organización. Evidentemente, no lo vamos a traer aquí después de lo que nos ha hecho, ¿no? Y ya está, y lo hubiéramos entendido, ¿no? Bueno, como veis, estoy preparado, vestido, estaba esperando el coche. Bueno, esto es lo que os he dicho, ¿no? Las palabras que habría pronunciado Ángel Cristo, bueno, un esquinazo a uno de los concursantes más relevantes de esta temporada, que podría haber estado motivado por su último desplante al equipo de Cuarzo TV, y por ende, a todos sus telespectadores, Ángel Cristo se negó a intervenir en la entrevista con Aura Ruiz, a pesar de la insistencia de Carlos Sobera. Es que os digo, es por las dos cosas, por el de viernes y por lo último de Carlos Sobera, que, bueno, le dio a entender claramente aquel día, bueno, que rima con martes, ¿no? Porque los viernes hablan más, ¿no? Algo así le vino a decir, ¿no? Evidentemente, si tú no hablas y tú sabes que él está ahí cobrando, realmente yo incluso, aparte de no invitarlo a que vaya y de desconvocarlo, yo lo que intentaría de algún tema legal, de decir, oye, es que no nos ha querido responder a las preguntas, ¿no? De intentar, de algún modo, penalizarlo o quitarle algún tipo de, me imagino, ¿no? Tendrá que estar, si alguien se revela en algún reality, me imagino que tiene que haber alguna cláusula de que te resten dinero de lo ganado, ¿no? Porque si al final le estás haciendo un desplante a la organización, pues puede fastidiarle un poco el reality, ¿no? Bueno, el presentador aprovechó el momento de tensión entre ambos para lanzarle un significativo reproche, ironizando sobre sus continuas visitas al plató de Santi y a Costa, como decía Iber Archidona. Santi, ¿tú dónde te sientes más cómodo? ¿Hablando en casa de tu vecino o en la casa propia? Yo la mía propia, que es aquí, se atrevió a decir desafiante en su última aparición en The Viernes. O sea, fijar hasta qué punto Ángel Cristo está ahí estirando la cuerda. Y lo que no sabe Ángel Cristo es que ni The Viernes va a ser eterno, es decir, no le queda mucho porque no está teniendo grandes audiencias y que con un superviviente sí que podría haber sido un colaborador incluso en este mismo verano, si se hubiera comportado en las últimas semanas. Desde que pidió perdón y tal, yo creo que si se hubiera comportado bien, lo teníamos comentando el All Star. Torpe por su parte, prefiere ir a un The Viernes que ya os digo, que el The Viernes no va a ser eterno, no está yendo bien en audiencia y yo estoy seguro que a lo mejor de septiembre en adelante tendrán un plan B dado que no está surtiendo efecto en audiencia como ellos pensaban, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os ha parecido este desplante de supervivientes? A Ángel Cristo nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video